Para llegar al lugar de Estetalca, debe tomar la ruta CA-615 paso El Peronche. En el kilómetro 37, vira a la izquierda en dirección a Vilches. Por el camino Vilches, en el kilómetro 4, vira a la derecha en dirección a Corella. Solo faltan 4 kilómetros para llegar a su destino. Puente el Guanaco Un viaducto de madera construido sobre gigas metálicas, para un peso máximo de circulación de 8 toneladas. Bajo él, pasa el estero del Guanaco, o estero Corel, según Google Maps, a una profundidad de aproximados 20 metros. El puente y el estero es escenario de variadas historias, mitos y leyendas, que podemos encontrar en memoria de los lugareños más antiguos. El puente y el estero es escenario de los lugareños más antiguos. El puente y el estero es escenario de 거라 número 500. El puente y el estero de la izquierda en la izquierda. El puente y el estero es escenario de las ramas. El puente y el estero es escenario de los lugareños más antiguos. Gracias por ver el video.